Puedo haber hecho todo mal Pero sé que el tiempo va a cambiar Puedo volver a empezar Otra vez Ya sé que no es la primera vez Que no pude terminar lo que habíamos planeado Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Echaría toda mi vida a perder Por volver a ser Tu ya otra vez 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 Viajaría donde sea que estés Ya no me importa que pueda perder No me dejes a mitad De camino Todo cambia y nada vuelve atrás Pero siempre te vuelvo a encontrar En la misma esquina Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Echaría toda mi vida a perder Por volver a ser Tu ya otra vez Tu ya otra vez Tu ya otra vez Tu ya otra vez Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Dejaría toda mi vida a perder Por volver a ser Tuya otra vez 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 Tuya otra vez